La falta de oportunidades por parte de algunas personas para emplear a otras con discapacidad en Pérez Celedón preocupa a la Asociación Inclusiva Laboral para este tipo de población. La agrupación está buscando llamar la atención de las empresas para que contraten personas con discapacidad. Afirman que el 97% de personas con alguna capacidad especial le cuesta conseguir empleo. Para las personas sin impedimento físico les es muy difícil, imagínense para las personas con discapacidad. Aquí verdaderamente más del 97% de las personas con discapacidad no encuentran empleo. Así tengan un nivel de estudio alto o bajo no lo consiguen, porque la gente todavía tiene la idea de que por tener una discapacidad ellos no se pueden emplear en alto. Por ejemplo, creen oportuno que desde la Municipalidad General Eña se tenga una política para que más empresas crean en ellos. Hemos solicitado mediante la Municipalidad que desgraciadamente la Comac no existe, la intermediación de empleo tampoco existe y los empresarios, pues es muy poco los empresarios que confían en las personas con discapacidad y que les dan al menos una alternativa. La verdad es que aquí uno de los lugares es Cadesur, que tienen a tres personas con discapacidad y hay otros ahí, pero desgraciadamente es muy bajo, muy bajo el empleo. La agrupación nació en agosto de 2013 con el fin específico de buscar opciones de trabajo. Todo esto lo hemos venido haciendo desde ese tiempo, se hace una reunión por mes, ¿verdad? Donde todas las personas con discapacidad se reúnen y cada quien argumenta los problemas que hay dentro de sus hogares, accesibilidad, educación y todo lo que es el entorno y aspecto de discapacidad en el Cantón de Pérez. En la Asociación Inclusiva Laboral para Personas con Discapacidad de Pérez Teledón esperan más apoyo por parte de los empresarios. Además están trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo.